Continuamos en el programa La Noche, doctora Noemí Zanin, es canciller de Colombia. Quisiera conocer su opinión, ¿por qué cree usted que Nicaragua está interponiendo en este momento este recurso? ¿Cuál cree usted que es la estrategia que usted puede leer del gobierno de Daniel Ortega? Mire, la competencia que tenía la Corte Internacional de Justicia se derivaba del Pacto de Bogotá. Ahora, hace un año, ayer se cumplió el año, denunció el gobierno colombiano el pacto, de modo que ayer se vencía. Ya no hay pacto de Bogotá, ya no hay competencia de la Corte para lo del futuro. Para lo viejo que son estos temas sigue la competencia. Entonces lo que hizo Nicaragua fue, antes de que se terminara la competencia, presentar la demanda porque si no quedaba por fuera de la Corte. Y a ellos les ha ido divinamente en la Corte. Doctora Noemí, ¿y qué cree usted que viene ahora? Ahora, ¿existe, digamos, alguna corriente de análisis que señala que en términos internacionales y ante la comunidad internacional, Colombia está perdiendo legitimidad, está perdiendo credibilidad? ¿Qué viene después de esto, luego de que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, pese a que respeta el fallo, es inaplicable? ¿Qué viene de pronto para Nicaragua? Mire, el espíritu expansionista, belicoso, beligerante de Nicaragua nos puede llevar a que vayan al Consejo de Seguridad, donde ya sabemos que están China y Rusia. De modo que eso es muy delicado. Nosotros tenemos unas instancias políticas, diplomáticas de toda índole, ojalá nunca de la fuerza, pero Colombia es un país digno y estamos de pie para proteger nuestro país todos. ¿Qué pasa si se presenta el recurso de revisión? Si llegara a no ser admitido, no puede ser peor la suerte. ¿Usted se acuerda de la película El violinista en el tejado? Que cuando se casa con el pobre y con el carnicero, la hija del judío, dice, bueno, no puede ser peor. Entonces, uno no está arriesgando demasiado porque no puede ser peor que lo que ya tuvo. Pero sí, sí pasa, porque hay argumentos, pero tozudos e importantes, se piden unas medidas precautelares, como Costa Rica las pidió ahora hace poco y las concedió la Corte. Y es que en esa zona en litigio, que nunca se debió tocar porque las zonas en litigio deben ser sagradas, se tomen medidas para que ninguna de las partes, ni Nicaragua ni Colombia, podamos actuar mientras se define por parte de la Corte si hay nulidad o no del fallo. Doctor Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia de Colombia y también experto, también en política, en relaciones internacionales. Señor Ceballos, ¿usted cree que si este caso llega al Consejo de Seguridad, como muy seguramente va a suceder, si Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva este litigio al Consejo de Seguridad, ¿qué implicaciones puede traer para Colombia? Bueno, como decía Noemí, esto puede ser muy complejo. De hecho, el Pacto de Bogotá establece una instancia previa. Hay que hacer una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y después de esa reunión sí acudir al Consejo de Seguridad. Lo que es muy preocupante es que Nicaragua haya decidido volver a la Corte y pedirle a la Corte que prácticamente imponga el fallo. Noemí y yo lo que estamos diciendo es que es urgente la presentación de los recursos a los que tiene derecho Colombia y en nuestro concepto no solo derecho, sino obligación. Cuando uno tiene un recurso para defenderse, en nuestro concepto debe interponerlo. El recurso de revisión nosotros lo basamos en la existencia de un hecho oculto como lo hemos dado a conocer al país y a través de nuestro libro. Es un hecho oculto que fue la firma de un contrato entre Nicaragua y firmas chinas antes del fallo. En ese contrato oculta y subrepticiamente entregaron a la China y a los chinos aguas, todos los océanos y en esas aguas están las aguas en discusión, es decir, nuestro mar colombiano. Y eso el gobierno tiene la posibilidad de alegarlo. La ventaja de alegarlo y de presentar el recurso de revisión es que, por supuesto, detendría todos los impactos y la ejecución misma del fallo. Doctor Ceballos. Perdóneme Jefferson, la Corte no tuvo oportunidad de conocer ese hecho que, como lo dice Miguel, subrepticio y secreto, ni la defensa colombiana. De modo que se tipifica el hecho nuevo por el desconocimiento de algo que podía afectar el fallo. Pues más adelante vamos a ir con ese punto, doctora Noemí, precisamente es los supuestos intereses que tendría China en este fallo y los intereses económicos que tendría de trasfondo esta sentencia de la Haya que ya cumple un año y que tanto Nicaragua como Colombia han buscado su implementación y de alguna forma también ha afectado las relaciones entre ambos países. En el programa de la noche tenemos todas las aristas de la noticia. Vamos a Managua, Nicaragua a esta hora con Félix Maradiaga, el exsecretario general del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Enrique Bolaños, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Americana. Quiero comenzar preguntándole a usted, señor Félix, obviamente integrándolo a este debate que estamos haciendo con la pregunta que le planteaba a las cancilleras de Misanín y tiene que ver con lo que usted cree que busca el gobierno de Daniel Ortega con esta nueva actuación, con esta nueva estrategia, con esta nueva remetida ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál cree usted que es el objetivo? Jefferson, en primer lugar quería agradecer la oportunidad que me dan y que le dan en este caso también a la posición nicaragüense de ser expuesta y de ser también presentada ante ustedes. La posición de Nicaragua, quisiera iniciar diciendo, es bastante unánime en el sentido que al margen de las distintas opiniones que pueden existir con respecto al estilo y la forma con que el gobierno del presidente Ortega ha manejado esto, este es paradójicamente un caso en el cual hay unidad nacional de las distintas facciones políticas que existen en Nicaragua. Esa es una acotación inicial que quería hacer. Con respecto a su pregunta, puntualmente esta decisión del gobierno de Nicaragua responde al hecho de que el gobierno de Colombia, desde que se conoció el fallo muy pocas horas después, manifestó que desde la perspectiva del gobierno de Colombia el fallo es inaplicable, por tanto, indicando o señalando o mandando claras señales de que no hay voluntad para la aplicación del fallo y por tanto, esta es una medida que Nicaragua, haciendo uso de sus recursos ante el derecho internacional, decidió implementar. Doctor Félix, voy a integrarlo con la ex canciller Noemí Soanín, ella fue canciller de Colombia, ha escrito un libro que se llama La llegada del dragón, ha sido también una de las investigadoras de este proceso en el último año, ella le quiere plantear una pregunta a esta hora, doctora Noemí. Don Félix, los saludo y con usted a todos los nicaragüenses, ojalá que nunca vayamos a un enfrentamiento de dolor entre nuestros pueblos, pero obviamente ustedes están unidos porque el mar que les concede ese fallo es muy importante para su país, nosotros como colombianos obviamente hemos estado en la obligación de revisar el fallo, yo quisiera hacerle una pregunta, yo oía a la oposición, usted hace parte de la oposición, cuando se le concedieron a ese mismo empresario casi el monopolio de las comunicaciones, hablar de la corrupción y de todos los temas que se le han conseguido por medio del hijo de su presidente Daniel Ortega a ese empresario, que es el mismo empresario al que en un contrato, que yo quisiera preguntarle su opinión, un contrato secreto, como dice el mismo contrato, secreto entre el presidente Daniel Ortega, ese mismo empresario que ustedes los de la oposición criticaron por corrupto, porque esa concesión era corrupta, es al mismo que le entregan el contrato del canal, que no es muy coincidente que lo que ustedes criticaron de ese empresario por corrupto, de las telecomunicaciones, sea el mismo a que el presidente Daniel Ortega le entrega la concesión del canal. Yo entiendo perfectamente de que Colombia, ante una posición desesperada por el fallo que dio la Corte Internacional de Justicia, está recurriendo a argumentos que están al margen del derecho internacional, ciertamente lo que usted señala es parcialmente cierto, en el sentido en que una parte de la opinión pública nicaragüense, una parte de las posiciones políticas nicaragüenses han criticado al señor Wang Ching por la concesión que se le dio inicialmente por telecomunicaciones y posteriormente por el canal, y ustedes están buscando hacer, digamos, una relación de un tema estrictamente interno y de política nacional con un fallo de naturaleza internacional. Sobre eso quisiera acotar de que sí hay preocupaciones en la forma en que se han dado, digamos, algunas concesiones, pero este es un tema de que no tiene que ver absolutamente ni con el mar nicaragüense, ni tiene que ver con el derecho internacional, sino que es un asunto de política nacional, y nosotros los nicaragüenses encontraremos una forma para resolverlo. Pero sí quiero darle la razón en un tema muy particular y en la crítica que ha habido a este caballero de nacionalidad china que usted ha mencionado. No quiero tampoco parecer como que estamos tapando el sol con un dedo. Sí hay, digamos, ese cuestionamiento, pero sí quisiera ser enfático en reiterar que desde la perspectiva nicaragüense, desde la opinión de Nicaragua, ese es un tema que está totalmente desvinculado y que no tiene ninguna relación con el tema de la Corte. Don Félix. Don Félix, una pregunta. Él plantea que son argumentos que se están utilizando al margen del derecho internacional. ¿Qué puede decir usted? Don Félix, con todo el respeto y el cariño que me merecen todos los latinoamericanos, ¿cómo va a ser interno cuando se entrega en concesión y le hace usted el contrato secreto que habla de océanos? Y se estaba en ese momento definiendo el litigio, ¿por qué solo 19 días antes del litigio? Que usted conoce la sentencia que es complejísima, se debió llevar la Corte mucho tiempo. ¿Por qué se firma solamente 19 días antes del fallo? ¿Por qué se hace secreto? ¿Por qué no se da a conocer abiertamente esa concesión que se hace? ¿Por qué de manera subrepticia y con ese mismo empresario que ustedes habían calificado de corrupto por el monopolio de las telecomunicaciones? ¿Por qué no se hace claro y transparente para que la defensa colombiana y la Corte pudieran conocer ese contrato secreto? Doctor Anemi, cuando regresemos de comerciales vamos a escuchar la respuesta de Félix Maradiaga. Él está desde Managua, en Nicaragua. A propósito de este debate que estamos planteando también y tiene que ver con los intereses que para muchos se esconden debajo de este fallo de la Haya. Y no son otros, como son denunciados en el libro La Llegada del Dragón, que un eventual interés de China, un presunto interés de China de ser socio estratégico de ese canal que sería construido en Nicaragua luego de este fallo de la Haya. Un año después lo estamos analizando aquí en el programa La Noche. Preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche, las cuentas de Twitter, qué opinan de la defensa que ha asumido Colombia frente al fallo adverso de la Corte de la Haya, que hace un año le arrebató parte de su mar Caribe. A esta hora David Alzate nos dice que estamos desprotegidos de forma internacional, como siempre ha sido, y todos los países se imponen sobre Colombia. Mauricio Galindo nos dice que para él es precaria hace falta replantear las pretensiones colombianas y apelar la decisión de la Corte con argumentos válidos. Y finalmente Brian nos dice defensa pasiva sin utilizar herramienta jurídica alguna, falto de argumentos, hechos concretos para contravertir tal decisión. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a escuchar la respuesta de Félix Maradiaga, un experto politólogo, ex secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, a propósito de este debate que ya comenzamos a plantear sobre los intereses que se esconden tras este fallo de la Haya. Analizado hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.